Como ya sabemos, la cantante Irma Lidia de tan solo 21 años falleció ultimada por su esposo, el señor Jesús Hernández Alcocer, la noche del día de ayer, jueves 23 de junio, en un conocido restaurante de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Según los informes policiales, este sujeto disparó tres veces en contra de su esposa, obviamente privándole de la vida. Y este delito fue tipificado como feminicidio. ¿Pero quién es Jesús Hernández Alcocer, el abogado de 79 años que le llevaba a su esposa a 58? ¿De quién se trata? Y que realizó este acto, en realidad muy cruel, que ha sorprendido a toda la sociedad mexicana y de todo el continente. Jesús Hernández Alcocer es abogado y se le ha relacionado con polémicos personajes de la política de México. ¿Cuáles fueron las primeras declaraciones de este presunto culpable? Luego de que fue detenido, fue llevado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde declaró ante elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que él llegó al restaurante de la Colonia del Valle a las 3 de la tarde, para reunirse con unos clientes, quienes se fueron alrededor de las 4.30. Momento en el que llegó la cantante Irma Lidia al lugar. Según Hernández Alcocer, comenzaron a discutir por algunas infidelidades de la mujer y por qué ella constantemente le pedía dinero, lo cual, dijo textualmente, lo tenía hasta la madre. El pleito fue subiendo de tono y entonces el hombre disparó en tres ocasiones, ocasionándole la muerte a su esposa. Según uno de los testigos muy afectado, dijo que uno de los tiros lo dirigió al rostro de la bella mujer. Un testigo, identificado como Gabriel, que estaba en el restaurante, compartió que el agresor les ofreció dinero a los policías bancarios que lo tenían detenido para que lo dejaran ir. Pero después llegaron los policías encargados de esa zona y se hicieron cargo de la situación, por lo que ya no pudo huir. El chofer de Jesús Hernández también fue detenido y es investigado como cómplice, porque presuntamente fue él quien le entregó el arma. En sus declaraciones, Hernández Alcocer también mencionó que siempre porta un arma para su seguridad y dijo que tenía los permisos necesarios para llevarla. ¿Por qué otras cosas se conoce a Jesús Hernández Alcocer? Este hombre de 79 años que ejerce como abogado, aunque en 2011 fue acusado de usurpación de profesión porque no tiene ningún título. En la carpeta en donde estaba acusado también es señalado de extorsión y tráfico de influencias. Debido a los supuestos contactos que tiene en el Poder Judicial. De acuerdo a la información del columnista Francisco Rodríguez del portal Índice Político, Hernández Alcocer siempre portaba una pistola de oro y fue proveedor de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón, y que entonces estaba a cargo de Genaro García Luna, quien ya sabemos que se encuentra preso en una cárcel de Texas. Según este mismo periodista, Jesús Hernández Alcocer decía a las dependencias del sector de seguridad cuál proveedor era el que les iba a dar el mejor precio, logrando así una cantidad muy grande y risoria de ganancias que fueron 38 mil millones de pesos, o sea, casi 2 mil millones de dólares. El presunto asesino de Irma Lidia decía que era protegido de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, la Sedena, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Este hombre también fue abogado del obispo Nésimo Cepeda, que acaba de fallecer el 31 de enero por complicaciones del COVID. Se le ha relacionado con otros personajes políticos como Elías Azar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, y con Gilberto Silva Hernández, con quien trabajó en la Procuraduría General de la República desde el 2002 hasta el 2019. Algunos de los testigos aterrorizados dijeron que se escuchaba que era una discusión en base a celos del hombre mayor por la joven mujer. Que en paz descanse, Irma Lidia. Bueno, según podemos ver, esta persona era muy pagada de sí, amigas, amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Que él se sentía una persona, pues en realidad, muy prepotente, inviolable, y que el hecho de atreverse, por así decirlo de verdad, de atreverse a sacar un arma en un restaurante tipo familiar, es una cosa que no lo pueden entender. Y en realidad, pues en realidad tenía seguramente muy mal genio, porque de qué tipo de enojo estaríamos hablando que perdió la cabeza y disparó contra su bella esposa, una joven nada más de 21 años, quien obviamente no tenía Irma Lidia. La joven cantante fallecida y que estaba incluida en el show Grandiosas, no tenía necesidad de casarse con Jesús Hernández Alcocer, ya que ella fue hija de uno de los empresarios más influyentes de México, de Carlos Quiñones, fundador del grupo Radiocomunicación, de 1960, y que falleció en el 2020 por el contagio del COVID-19. La joven cantante toda su vida fue artista, y destacó en varias artes, sobre todo en el canto, y su único error y su fatal decisión fue... Se casó con este hombre a manos de quien, en donde qué lástima, en donde qué desgracia, encontró el último día de su vida. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista, ¡y chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!